Esta exposición, cuyo contenido se ve en estas 52 obras, expuesta aquí en la Galería Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento, pues recoge lo que ha sido en este año 2012 la lucha o el pulso mantenido con la Junta de Andalucía y la Administración para conseguir que hacer valer los acuerdos a los que nos sometió la propia Junta, los acuerdos en los cuales nos vemos inmersos y al que al día de hoy, pues los resultados son cero. Cero porque donde tantas promesas hemos escuchado, no hemos percibido un solo céntimo. Y como tal, pues estamos indignados y como tal, pues seguimos la lucha. Entonces, esto es una breve exposición de la lucha mantenida en todos estos últimos meses y desgraciadamente esto continuará. Bueno, el contenido de estas 52 obras, en síntesis, muy breve exposición de todo lo que en sí ha contenido nuestra lucha. Iniciamos con una manifestación multitudinaria en compañía de otra empresa de la comunidad andaluza. En Sevilla, dirección hacia el Palacio Santermo, reivindicando nuestros derechos. Pasamos ese año con ciertas movilizaciones. El 2011 también fue algo extenso, pero no he querido exponerlo porque veo que era más significativo la lucha de estos últimos meses. Continuamos con lo que es los encierros de todo el personal del Parque Empresega Santana. Encierros que tuvo lugar en las instalaciones del Ayuntamiento, cita aquí en el paseo de la Estación de Madrid. Y pasamos a lo que fue en su día en las marchas, un recorrido que iniciamos del Inare Bailén, Bailén Menjiba, con dirección a Jaén. Refleja fielmente una de las trampas la entrada a Jaén, donde allí nos recogieron infinidad de compañeros que tuvieron el gusto de hacer con nosotros esos últimos kilómetros. Y el recorrido en síntesis es lo que vemos, por donde hemos ido transitando tanto la provincia de Córdoba, Sevilla, que es multitudinaria, Almería, Jaén como no. Donde hemos, bueno, pues infinidad de actuaciones bien acampadas, bien manifestaciones por calles. Intentar que nos escucharan en distintos eventos, como fue en ciertas inauguraciones por parte del Griñán, personaje que no apareció. Personaje que se vio entre las paredes a las paredes pensando que es que le íbamos a cortar aquello que tanto anhelamos los hombres. Y decidió enviar a su quitavergüenza. En este caso se escudó, pues, en las mujeres. Tanto en la ministra de Sanidad, como fue en el tema de Villanueva, como en la señora Mar Moreno, consejera de Educación, para lo que el pueblo de Beas de Segura. Y así, pues, una tras otra, las distintas posiciones que hago fiel reflejo de lo que es la lucha que hemos mantenido, ya digo, en todos estos meses. Esta visión me viene desde muy temprana edad, cuando uno tenía esos 14, 15 años que parecía que se iba a comer el mundo, pues cayó en mis manos una máquina de un amigo. Vi que con el solo hecho de apretar un disparador se obtenían unos resultados que podían ser mejorables, profundizando más en el tema. Y al día de hoy, pues, con mi avanzada edad ya, los 60 años, pues, continuamos en la brecha, lógicamente, aprendiendo y continuamos. Entonces, aprovechando que yo era uno más de estas personas que necesitamos reivindicar lo que consideramos por derecho nuestros intereses, pues, me eché mi cámara al hombro y aquí el resultado de nuestra batalla, nuestra lucha y de los momentos vividos. Por eso es lo que plasmo aquí en estas 52 instantáneas, que dicho sea de paso, pues, son los cambios taluros. Durmiendo quedan otras 3.800 obras. ¡Gracias!